adivina que cree una lista bueno si una lista llamada mantén la idea lo vemos en el vídeo no es cierto sí pero lo único que tengo anotado es christ in spanish porque no simplemente grabamos charla creativa debemos grabarla porque es cuando salen las mejores ideas y las mejores dónde dejaste hola cómo están yo soy toly el día de hoy vamos a grabar el rapid fire book tag normalmente no sé cuál es el punto creo que sólo es como decirlo lo más rápido que puedas pero todos sabemos que no puedes ir a responder las consignas lo más rápido que pueda porque siempre te honradas por las orejas entonces pues voy a intentarlo en verdad creo que sólo amas el sonido de tu voz ya me lo han dicho no son esas palabras pero ya me lo han dicho bueno el punto es que si voy a tratar de ser lo más rápido posible porque son como 20 tantas consignas y pues sí vamos a empezar carlangas bueno vamos a empezar carlos tienes siglos que no decías así no de hecho no dije mucho te dije carlangas y me dijiste exactamente eso a poco sí claro te das cuenta que la mayoría de nuestras conversaciones se basan en tiene mucho que no nunca 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 había escuchado esa canción o sea que siempre tú siempre nunca había escuchado esa canción y yo toly yo te la dije tres veces en fin vamos a empezar 1 libro físico o libro electrónico libro físico me conflictúa mucho eso de que en la escuela te digan de que ay no tienen que comprar el libro no tienen que sacarlo de la biblioteca se los voy a subir al portal o lo que sea me conflicto mucho porque tengo que prender mi computadora y tengo que tener aquí la libreta y tengo que buscar las páginas ay no de verdad no puedo necesito tenerlo en físico de hecho y aquí acaba el rapid fire mi cuñado me prestó un libro que tenía guardado en sus cosas porque le dije esto es para ecuaciones diferenciales pero no puedo estudiar con el libro que viene ahí en la página entonces tengo que cargar este monstruo gracias a eso pido 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 antes que nada mi amiga y karina me dijo ay deberías decir la palabra en uno de tus vídeos para que me rega mil deben saber que no puedo pronunciar bien la r y la palabra que quiere que diga es pay work a reel así que de nada karina ya está en los vídeos ya puedes ser feliz y burlarte de mi cuando quieras entonces pasta dura o pasta blanda pasta dura a todo el mundo se le hace más cómodo leer libros en pasta blanda pero a mi no se me hace mucho más cómodo leerlos en pasta dura que en pasta blanda comprar en librería o en línea si me equivocé en línea porque cuando voy a las librerías quiero todos los libros y es como súper difícil decidir qué libro quiero y cuando compro en línea es porque realmente ya sé qué libro quiero entonces solo voy y lo meto al la que no está o bueno a la caja al carrito al carro de compras gracias lo meto al carro de compras y ya hago el pago trilogía o serie trilogía porque las series se pueden extender muchísimo como cazadores de sombras me parece que son como 400 libros entonces no mejor trilogía villano o héroe no sé porque me gustan los héroes porque pues salvan el día y con los villanos normalmente soy de esas personas que que se emocionan con los libros es como de te odio pero normalmente los villanos son como que súper complejos entonces hay como que se van dando no no tengo algo favorito un libro que quieres que todo el mundo lea fácil persona normal un libro que no sea popular podría decir este de hecho lo tengo aquí enfrente cartas a manuel rodríguez lozano me parece aquí está es que es muy viejo cartas a manuel rodríguez lozano por antonieta rivas mercado último libro que terminaste el último libro que terminé lo tengo aquí junto a mi es una mini biografía de maricuri porque nunca había leído una y mi hermana me lo prestó de la biblioteca en la que bueno que administra para así decirlo que si no porque como que la administra x mi hermana me lo prestó y pues ya de la biblioteca escolar de hecho si es una biblioteca escolar me duele mucho porque no es mío y siempre he querido una biografía de maricuri pero nunca encuentro ninguna último libro que compraste el último libro que compré los compré juntos pero realmente fue como quiero este y después se me pegó el otro aquí lo tengo también luna de sal de carla medina e ilustrado por eric meyer cosa más rara que has usado como separador es que he usado muchas cosas raras pero la que uso últimamente son este boletitos de autobús porque leo en el autobús entonces el boletito que me dan diario lo meto ahí o mis lentes luego me los quito los pongo de separador y me voy a hacer algo luego regreso me los pongo y vuelvo a leer mi mamá tenía uno de bicho de bicho era un bicho no? si no se o no me acuerdo juraría que si alguien había visto que usaba un bicho tal vez mi mamá ya muerto apachurrado ajá como muerto apachurrado disecado o como sea no disecado no pero apachurrado seco yo tengo flores de hecho que me ha regalado Santi las voy metiendo en los libros libros nuevos o usados? no me incomoda ninguno de los dos los libros nuevos me gustan mucho porque el olor al libro nuevo es como y quitarle el plastiquito que traen encima me fascina pero los libros usados normalmente son más baratos y puedo comprar más entonces no me molesta o que me regalen libros que han sido de otras personas es como me acordaste es precioso top 3 de géneros favoritos aquí entro en mucho conflicto y estoy segura de que voy a hablar mucho porque según yo los géneros literarios son de que lírico épico y no se que y esos tienen subgéneros y ahí es donde entra lo de el cuento, la novela, el poema y todo eso pero no se si hablen de esos géneros o de la clasificación es que siento que es más una clasificación ajá exacto esa que es como para verlas como las cualidades de los libros sabes entonces si es eso porque lo demás me conflictúa mucho y son demasiados subgéneros y no me lo sé este si es eso romance infantil y los son muchos son muy divertidos y muy fáciles de leer a mi infantil y no sé es que no sé si ficción o ah ya sé los que son como de suspenso que te tienen como con el pendiente me fascinan esos sí libros prestados o comprados comprados sí o sea que me prestan libros lo aprecio mucho porque es como que me confían el libro y si me prestan libros los devuelvo de verdad que los devuelvo porque sé lo que es que no te devuelvan libros pero sí prefiero que sean míos y decir como puedo rayarlo y puedo ponerle post-its y puedo hacerle lo que le quiera Personajes o trama depende porque a veces los personajes son muy fuertes y padrísimos que me fascinan como el tío Paco por ejemplo lo amo pero a veces la trama es tan buena que aunque hayan personajes odiosos y dices como de bueno lo voy a dejar pasar porque de verdad me tiene con el pendiente que va a pasar después entonces no sé depende mucho del libro libros largos o cortos cortos prefiero los libros cortos capítulos cortos o largos cortos porque siento que si son largos no avanzo 3 libros que se te ocurran las batallas en el desierto el principio del placer y llamadas de amsterdam ¿neta? o sea no persona normal es que persona normal ya todo el mundo sabe que lo menciono en todos lados entonces libros que te hagan llorar o reír todos todos oh honey no o sea es que prefiero pero prefiero libros que me hagan llorar la verdad prefiero neta me fascina llorar con las películas con los comerciales con las canciones con los libros me encanta llorar se los juro sí como que eres muy fan de llorar sí ¿mundo es real o de ficción? no sé es que también depende del libro porque yo creo que en la ficción o sea me gusta que sean mundos ficticios pero lo que me causa mucho conflicto es que por ejemplo describen una nave y sí me van diciendo cómo es y eso pero me cuesta mucho trabajo imaginármela y mantenerla en mi mente y de repente me dicen cómo es pero yo me la imagino de otra forma entonces me conflictúa mucho aunque también si es mundo real dicen de que en la ciudad de México en la calle no sé qué es como de no sé qué calle es esa gracias no sé depende muchísimo del libro ¿audiolibros? sí o no nunca el el libro nunca no pues no no pues no ¿cuándo verdad? nunca he escuchado un audiolibro pero pues no sé igual es interesante aunque soy de esas personas que que no pueden poner mucha atención cuando sólo escucha ¿saben? tengo que estar viendo y escuchando porque si no no entonces no sé nunca lo he intentado estaría padre intentarlo ¿juzgas un libro por su portada? sí yo creo que sí ¿libro libro a película o libro a serie? a serie choc sí es que normalmente o sea no hay muchos libros que se hayan vuelto a series que yo sepa nada más 13 Reasons Why en AN no sé cómo se dice con una E o algo así algo así se llama y los 100 son los únicos que conozco y que sé que son libros pero realmente siento que es mejor opción series porque normalmente una película por eso no nos gusta la película porque le quitan muchas cosas para poder hacer una película de dos horas entonces siento que es mucho mejor que los capítulos los vayan dividiendo o sea los capítulos del libro los vayan dividiendo en capítulos de series por ejemplo imagínate persona normal en serie vida vida ¿sabes? entonces sí de hecho mis hermanos y yo hemos tenido esta conversación miles de veces que tal libro debió ser una serie y no una película entonces sí yo creo que series ¿película o serie que haya superado el libro? voy a decir las ventajas de serie invisible porque vi la película antes de leer el libro pero sí me gustó más la película y creo que influyó mucho que el director de la película haya sido el escritor del libro entonces sí ¿series o libros autoconclusivos? ¡Libros autoconclusivos! ¿saben cuál es mi conflicto aquí? que normalmente o no está todavía la siguiente parte del libro o compro uno y como no soy súper fan de leer en electrónico tengo que esperarme a comprar el siguiente y eso me conflictó muchísimo de verdad entonces o si me prestan uno por ejemplo las tejedoras me prestaron el primero y no he leído el segundo pero es como decir sí lo voy a comprar y voy a comprar libros si se me olvida comprar ese libro entonces sí esa fue la última ¿fue la última? ¿qué? genial nada más tardaste 18 minutos y 22 segundos he tardado más con otros videos o sea esto es la gloria yo creo eso fue todo amigos espero que les haya gustado espero que no se hayan aburrido para nada y sí si tienen como sus preferidos de estas consignas o lo que sea pueden decírmela aquí en los comentarios o pueden hacer una video respuesta y mandármela por twitter como Brian ya saben que tengo redes sociales las voy a dejar aquí abajo o sea no aquí abajo en la pantalla sino aquí abajo en la descripción y sí eso es todo si quieren ver más contenido suscríbanse de verdad suscríbanse deberían suscribirse y pues ya eso es todo no olviden darle like al video y nos vemos en el siguiente video bye